El avión está volando preocupantemente bajo. ¿Dónde guardo el móvil? Mejor no saberlo. Hey, ¿qué tal, Carl? Hey, Candle, ¿qué tal? Nada, solo pensaba que te deseo suerte. Vamos a ir a San Fierro primero. Mejor no saberlo, Isan. Muy buenas, Pedro, bienvenido. Claro, que me acuerdo, al fin y al cabo. Es un meme mítico y se ve al principio del juego. Justamente al principio. Vinehut. Me gusta más esa idea, Isan. Prefiero creer en esa. No, no, no. Cuando llegamos, nos vamos a sentir invincibles. ¡Yo soy invincible! ¡Hey, espere! Esto me acaba de recordar a... ¡Fleroy Jenkins! Intenta aterrizar en el tejado, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos con calma. ¡Fuavecito, mamita! No tenemos prisa. ¡Ey, mi gente! Estamos haciendo abdominales y piernas. Las dos cosas. ¡Uf! Todo potente. Mamadísimo. Joder. Vale, ayuda a... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¿Qué ayuda? Mierda. No, hombre, no me marques esa. ¡Que no me marques! ¡Que no me marques a la gente! Vale, entra en la mansión. Venga, ya. ¡Pero no os metáis delante, coño! ¡Ay, mi madre! Casi me la lían. ¡Oh, Jesus! Es normal. Es normal, Pixel, que estés triste. Completamente normal. Porque le han dedicado muy poco tiempo al remaster. ¡Lol! O muy poco esfuerzo. Vale, madre mía. Me llevo de puta madre con los subfusiles, ¿eh? O sea, si nos vamos aquí a estadísticas... Por aquí tiene que estar el tema de las armas. Aquí, a ver... Pistola... Todavía hay que mejorar un poquito esto. Subfusil... Bueno, ahí pone... Gangster. Pero vamos, que tenemos la habilidad de subfusil casi al máximo. Y la del AK, asesino profesional, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo. Pero me voy a llevar. Me voy a llevar la M4 para... Para usarla. Mejorar con ella también. Vale, nos ponemos de nuevo la M4. Y así se autorrecarga. Oh, yeah. Por suerte hay más gente. Y así no me disparan solo a mí. Porque si no... Sería un... Blanco fácil. Habilidad de la M4 mejorada. Vale, me quedan 16 balas. Nada más, ¿eh? ¡Ostras! 10 balas. 3 balas. Cambiamos de arma. Voy a ir con la pistola silenciadora. Para mejorarla un poco. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Soy un killer, ¿eh? Venga, la hemos mejorado. Bueno, que se queden ahí. No molestan, ¿no? Seguimos mejorando. Habilidad con pistola, ¿eh? Con pistola silenciadora. Pues no, Pedro. Au. Vale, tenemos un corazón ahí. Que no lo vamos a necesitar. Porque, bueno, al fin y al cabo tenemos toda la vida. Hemos vuelto a mejorar un poquito más. La habilidad con pistola. Silenciadora, claro. Un chupito. Un chupito. Bueno, si quieres un chupito, te invitamos a un chupito, David. No te preocupes. Punto de control. Punto de control. Punto de control. Punto de control. Vamos, cabrón. Deja de correr. Solucionado. ¿Esto son unas gafas de visión rojas? De infrarrojos. Claro, de infrarrojos será. Ya yo me está mareando el tío este, ¿eh? Habilidad de subfusil. A ver, a nivel de asesino. Puedes disparar mientras te mueves. Tu alcance para fijar blanco o precis... Vale. Tenemos que seguirle. ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Aquí. Joder, soy un puto asesino, tío. Con el subfusil. Un maldito killer. Es que puedo... Increíble. Vale, eso va a ser un problema. ¡Oh! Solucionado el problema. Je, je, je. Venga, tenemos que sacarlo de la carretera. Nos pone a perseguir. Nada de matar de momento, ¿eh? Cuando tienes plata, amigo... Venga, vamos a poner en práctica... El giro este... ¡Eh, eh! Cuidado, señor. Vamos, bro. Sabes que no puedes... No puedes escapar de mí, ¿eh? Sabes que no puedes, bro. Venga, hombre. No, no, no sigas. No sigas sin... ¡Uy, uy, uy, uy! Los baches, los baches. Venga, eh. Vamos, hombre. Pon de tu parte. Hombre, pon de tu parte. Bueno, pues vamos a reventarlo. Es lo que hay. Venga, eh, cabrón. Hostia, ya se fue. Es que me gusta embestirle, tío. Como el coche es rápido... Veo unas hostias. No se puede apuntar, David. El personaje dispara y ya está. No, no puedo... Apuntar. Has recuperado la mansión de Mad Dog. Y ojo que la misión era perseguirlo y sacarlo de la carretera. ¿Vale? Respeto mejorado. Ahora puedes llevar un grupo de cinco hombres. Y de cinco mujeres, ¿no? Vale, creo que me van a llamar por teléfono, ¿eh? Y vamos a pasar... al final del juego. Sí, sí, lo que dices, hermano. Vale, aquí tenemos la nueva misión. CJ. Y no la tenemos muy lejos. Está relativamente cerca. Creo que es la mansión, ¿no? Puede. Por la ubicación lo aparece. Bueno, ya llevo algo de ropa, ¿no, David? Calzoncillo. Que no es mucha. Vale. Te lo acepto. No es mucha. Pero ropa. Tomar por culo. Dios, la madera. Qué potente, chaval. Dios, me dejó a cero, ¿eh? Casi me rompe el coche, jodido. Mira, 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 mira. Dios, que no puedo, ¿eh? Madre, madre, madre. Increíble, ¿eh? Increíble la madera esa. Bueno, pues ya estamos. Me cago en la madre que me parió. Ya decía yo qué raro que me estuviera mandando el juego por ahí. Ya decía yo qué raro que el juego me estuviera mandando por ahí. No me cuadraba nada que me estuviera haciendo bajar cuando eso era todo recto. La madre que no lo parió. Vale, muy bien. Pues vamos a aprovechar que estamos por aquí y antes de iniciar la misión vamos a entrar. Vamos a guardar. Sí, porque aquí hay que entrar. No sé si aquí hay un armario y puedo aprovechar para... Bueno, no lo parece. Más que sea me dejan guardar. Algo es algo. Si algún día regreso a casa, prometo cambiarme de ropa. Porque no es bueno ir con estos calzoncillos que están cagados. Están cagados porque no me los cambio desde que empezó el juego, ¿eh? Estoy un cochinazo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Por favor, te dejadme los demás, ven. Ven. Oh, mierda. Oh, no. You mank mongrel. Oh, sorry, bitch. No deberías estar loco en la geckos al principio. ¿ Recuerda qué sucedió en ese gongafo en el campo? ¡Equipe de Albertad! Esa agracias. Y que no era una agracia. Eso era una agracia. Pero ella tenía grandes tits. Man tits. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! perdonado oscríbete un segundo el He pesado, es el torrino Madre mía, no le he hecho yo trabajos a este hombre No, penséis mal Que yo no soy de los que hacen Ese otro tipo de trabajos que habéis pensado De eso se encarga Garazón Hay un arma con silenciador Y un cuchillo en la lancha Madre mía, todas las misiones de este hombre son así Necesito que vayas A la nazi De la segunda guerra A la época, sí A los nazis de la segunda guerra mundial Mates a Hitler y regreses en el tiempo Poca cosa, ¿verdad? No pides mucho Un viaje en el tiempo, matar a Hitler Hacer como que se suicida Easy, ¿verdad? Joder Muy buenas, Fumerol Fumeros, bienvenido Madre mía, qué mal se ve Espérate, creo que tengo que ir por aquí Qué mal se ven los muros Dios Y es que no está lloviendo Parece que no está lloviendo encima de mí, ¿sabes? Parece que está Lloviendo solo en En el suelo, ¿no? Es fatal, ¿eh? Fatal la lluvia Fatal Vale, cuélate en el barco antes de que se cierre la Compuerta trasera Nadar te ayudará a evitar que te detecten Vale, muy bien Vamos a ver si puedo ir por aquí Y me tiro al agua Desde aquí, ¿no? Madre mía, estoy mamadísimo, ¿eh? Mira, menos gordo todavía, ¿eh? Disminuyendo la gordura Ya estoy Oh, yeah Vale, busca la sala de control para apagar la batería de misiles antiaéreas Roba uno de los casas Intenta no alertar a los guardias Sí, porque los guardias son potentes Son muy potentes El problema es que aquí tengo guardias delante Vale, ya se van, ya se van, ya se van De momento regresamos al uso del cuchillo Si este hombre no acelera Se ha detectado un mecánico Va toda prisa a activar la alarma Como que me ha visto alguien Si está muerto Era un fallo del juego, ¿no? Porque, yo que sé A mí no me ha visto nadie Uy, Dios mío ¡Ey, ey! ¡Eso es un fallo! Vale, me imagino que fue un error, ¿eh? Me imagino que fue un error No... No me detectó el mecánico El mecánico está muerto Le pego un tiro en la cabeza, ¿vale? Vale Vale Vamos bien Porque aquí hay otro enemigo Míralo allí al fondo Vale Con cuidado, con cuidado Se está acercando Se está acercando Vale Ahí está bien Ahí está muy bien Ahí está muy bien ¿Lo veis, no? En la esquinita Eso es Vale Habilidad con pistola silenciadora mejorada Sigue practicando Y alcanzarás el nivel gángster Ok ¡Hostias! ¿A dónde vas? ¡Tú! ¡Chivato de mierda! Dios, qué susto me dio, tío No sabía que estaba ahí La boya Casi me la lía, ¿eh? El trozo de caca este Venga Antiaéreos desactivados Ahora a por el caza Vale, robo a uno de los cazas Vamos para allá Vamos para allá Por aquí hay un enemigo O dos No, uno Primero nos encontramos a uno Ahí está Mierda Tiene buena vista Vale, cuidado Cuidado Porque está mirando de frente A ver si se da la vuelta No, hombre Date la vuelta Al otro lado, hombre Joder Me da que no, ¿eh? Vale, desde aquí no le puedo disparar Porque no estoy apuntando A ver Venga, desde aquí ¿En serio? ¿Cómo me vio, tío? ¿Qué cojones? Bueno, no importa Lo importante es que Ya está muerto Y no da por culo Muy buenas, Shogu Bienvenido Dime, Isan ¿Qué? A ver Usa esto para inclinar el avión Hacia adelante y atrás Eh... Girar Cohetes Contramedidas Usa esto para alternar Entre el modo de vuelo Y el de aterrizaje Moda Creo que estoy volando Estoy... What? Brujería Eh... GG GG Oh, man Oh, man Oh, man Oh, yeah Vale, muy bien Contramedidas Ok David puede ser Lo que quiera No hay problema No le vamos a juzgar Jala, me cargué un avión Como mola Ahí Vamos Vale, creo que me lo cargo ¿Verdad? Pues me imagino que no Esto es una misión de historia Shogu Así que Esto tiene que ser De la anterior Eh... Mierda No estoy bien puesto así Mira Creo que se mató El último avión que quedaba Márcame este bonito Márcamelo Sigue intacto Vale, destruido Destruido Vale Estoy intentando Aparcarlo Yo creo que aquí Me vale, ¿no? Sigo estando En la pista ¿O no? Vale Espérate Mejor me acerco Un poquito más Por aquí Y a ver si aquí Me lo acepta Ah, tengo que llevar el... Venga Ok Hay que llevar esto Hasta el hangar Venga Vamos Vamos Abarcado Ahora El Hydra Siempre estará disponible En este hangar Poder, hermano Not bad Bueno Bueno, vamos a darle a guardar A recoger el dinero Recuerda aquella época En la que éramos Pobres Y no podíamos comprar casas Ahora podría comprar Sin problema Cualquier casa Creo No sé si hay alguna Que es super mega Ultra cara Que cuesta un millón De dólares Entonces no Pero Si son precios Normales ¿No? Como 20.000 30.000 50.000 100.000 Pues sí podría Vale Siguiente misión Que se encuentra Nada más Y nada Menos Que ¿Dónde? Aquí Oh, man Está Está bastante lejos Tío Bueno, por fin Hemos llegado Ya estamos aquí Ha sido un largo viaje Porque estamos Bastante lejos Así que Vamos a dejar aquí Nuestro jetpack Aquí tranquilito Aquí tranqui Aquí tranqui Lito Ya podemos Guardar Y comenzar Con Una de las Misiones Finales Sí Ya lo hicimos Marco Ahora mismo Estamos en la misión Homecoming Como Spiderman Homecoming ¿Verdad? 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 Esto es patrón Vamos Vamos Estás embarazándose Vamos Ponla No seas ridículo ¿Verdad? Hey Tengo un poco de sorpresa ¿Estás listo para esto? ¿Eh? Respira He visto que ya salió Sogu Ya la tengo descargada Pero todavía Oh, sweet I don't know what happened They just released me No idea what's going on But I'm in the square Outside the precinct And commerce Alright, you hold tight I'll be right there Alright So what was that little job You were talking about, Torino I just want you to go Pick up your brother Get out of here Uh Pero todavía no No la he probado Durante la semana La probaremos Seguramente mañana Venga Vamos a recoger A nuestro hermano Voy a ir en el coche Mejor Porque capaz Voy en el jetpack Y bueno pues No puedo Llevarlo en el jetpack Que tampoco Es que hubiera jetpack Así que Hostia pues Qué buena noticia ¿No? Ya está libre Bueno pues Pues yo ya la hice Marco Hombre es que Puestos a elegir Ysan Jugar al Pokémon Unite Que ya hemos jugado Bastante O probar La beta del multijugador De un Halo Infinite Pues oye Hablando de palabras mayores Palabras mayores Un MOBA Que necesita muchísimo Equilibrio En las clasificatorias Versus Halo Infinite Y estoy mamadísimo Y estoy mamadísimo ¿Por qué? ¿Qué es mí que es tú? ¿Y tú sabías eso? No nunca logré ¿Por qué? ¿Por qué, Carl? No necesito Y yo contacto Las cosas en la alcuna Mano, ese es el problema Cualmente eres un pubertador Llegas de lo que es real Por qué es No quieres estar en la caja No, eso es exactamente lo que quiero estar ¿Qué has hecho para nuestra caja? Mano, ¿qué ha hecho la caja para mí? Siempre me trajo hacia abajo Desde que me he llegado a la caja y me he rompido Eso es todo el mundo que sueña de salir a la caja Mano, te suena justo como Smoke ahora mismo Muy buenas cabezas Bienvenido Regresamos al barrio, campeones Intentaré jugarlo Por supuesto, Shogu, lo intentaré Pero nunca se sabe También hay que tener en cuenta que esta semana Seguramente esté con temas de mudanza Así que Va a estar un poquito complicada para mí La semanita Así que a ver cómo Conseguimos resolverlo todo Hoy también me gustaría Probar por la tarde el nuevo DLC Del Far Cry 6 Por si os interesa Vale, es un DLC basado en Buzz El villano mítico Vale, mata cualquier camello Que haya en tu barrio Para que la banda esté saludable Si un miembro de la banda está puesto de crack No podrás contar con él Limpia el barrio De camellos Joder hermano Esto Puedo ir con el arma que me da la gana No tiene por qué ser Lo que me marcó El puño americano Pues voy con De momento voy con un pistón No, no, no Porque me... Bueno Sí Voy a ver Hola Ya está Y nadie se ha enterado Clásico de Rockstar Marco Clásico de Rockstar Teniendo en cuenta que Rockstar son unos haters de No mates a la puta Hombre, mata a este Unos haters del Game Pass Unos haters de De la retrocompatibilidad Pues ¿Qué te vas a esperar? Bueno Poco a poco voy Ahorrando Venga A ver Habilidad con pistola Bueno, ya se quitó Pero bueno Que hemos mejorado Dispara algunos balos Para empezar una guerra de bandas Vale Me imagino que esto Si ya hubiera sido verde Pues no hubiera habido Ningún problema Pero como No es verde Pues tenemos que recuperarlo Mira, allí hay Pues ya está, ¿no? Pues no No hemos iniciado Guerra de banda Joder, hermano Espera, espera, espera Aquí, aquí, aquí No, hombre A ese no Joder Atácame Atáca a este, tío Eso es Ahora sí estamos en guerra Me cago en la leche Eso es lo que yo quería Coño Me cago en Me cago en Me cago en la puta Estamos fatal aquí Me cago en la mierda Tío, no te pongas en medio De los tíos Joder Que podrías estar matándolos Y estás tú ahí Recarga, recarga Por Dios Ay, Dios mío Si estoy a nada De morir Quítate de en medio, bro No te pongas delante Joder Me cago en la madre Que te parió Dime que es Complicadísimo Apuntar con el juego este No tengo franco ¿Verdad? No Solo quedan los dos Que vienen corriendo, tío Cómo se mueve La mira, eh Eh, sí Sí, sí lo es Sagu De la misión anterior Que hicimos De Del sadomasoquismo Anda, mira un chaleco Me viene de puta madre Porque estaba Bajo mínimos Joder Toda esta gente Que viene por aquí, eh Cuidado Pero dispara, hombre Dispara, joder No te pongas delante Dispara Maldito retrasado mental Te pone aquí El tonto del culo Ala, ala, ala Muy bien Te lo mereces Joder All right, man Vamos a salir de aquí Y vamos a ver a Kendall Kendall puede venir a verme Aquí, en su casa Pero no hay nada Aquí no más Brown no fue construido En el día, niña Mi hermano Podría ser una verdadera Paz Más respeto, mi hermano Vale Tenemos Dos misiones Vamos a Recuperar el dinero Ah, bueno No nos pagan Porque No era este Nuestro barrio Loco, no puedo entrar En mi puta casa En serio Joder Que como está esta mierda aquí Pues claro No puedo entrar Just a little ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Oh, mierda Man, todo es KKK Man, yo solo quiero ver ¿Qué es tan bueno? ¿Qué pasa con ti, hermano? Man, esta mierda ya destruyó toda la ciudad No puedo dejar que me destruyó Me también Man, tú no necesitas esa mierda, cari ¿Qué sabes de esto? Esto es lo que se acercan a ahora Vamos, cari, cari Tocca la lluvia Ey, man, esta mierda roba tu corazón. ¿No lo ves? ¿Esta mierda habla bien a ti y es lo que haces? ¡Oh, mierda! Tienes que hacerla con Bidup. ¿Qué? ¿Bidup? Podemos hacer esa mierda ahora mismo aquí. ¡Esta mierda de aquí! ¡Mierda! Tienes que irme en casa y guardo el cambio de ropa. Tienes que irme, man. Real tienes que irme a trabajar y todavía no se va a pasar. Tienes que ver a mi familia caer por eso. ¡Suscríbete, man! Tienes más de corazón que el X. ¡Cierto que las cosas se arruinan, man! ¡La vida ha llegado a la familia Johnson y estén al top! ¡Voy a ver algo muy pronto! ¡Suscríbete, CJ! ¡Estás ahí para nosotros! ¡Socé eso! ¡Bidup! ¡Open up! ¡Bidup! ¡Ay, open the door, punk! ¡Fu! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. ¡Where'd he go, dickhead! Yo, yo, yo! You messing up with cats' colors, dude. ¡Speak up, fool! Yo, I got... I got some, a little something, just what you need. ¡I don't want none of that shit! ¡No, no, no! ¡Squit your wig right there! ¡Supy, no! No, you trippin', you trippin', man. Come on, put the gun down. He a facehead, man. ¡Suscríbete, he wearing family colors? That's supposed to make them somebody. Look, fool. Tell us where Beatup is, and we're out of here. He'll live over on Glen Parkaway. His boy always there. Give the cat what he needs. You're lucky. Vale, un punto de control. Ok. Seguimos. Seguimos. Verdad que vamos a meternos en una pelea, ¿no? Una pelea por mi corazón. Derechitos al parque. Derechitos al fighting de bandas. Regresamos a los viejos tiempos. Creo que este es el sitio donde peleamos aquella vez, ¿no? Hace tiempo. Hace tiempo. No sé si os acordáis. Vale, por aquí tiene que haber... Oh, sí. Están aquí estos cabrones. Vale. Si, hasta第三. Yo estoy solo un monarch. Vale, muy bien. Hemos mejorado la M4, a ver si nos trae munición los putitos. Vale, vamos a buscar una buena Posición Para Está complicado Me acaba la Amo Y no me traen munición De fusil Cuidado de mi Vale, venga, rápido A coger munición, a coger dinero Au, ¿qué me está dando? No me sale marcado el cabrón este Oh, perra Muy buenas Luis, bienvenido Vale, venga Que se acerquen por aquí Y tenemos mierda Joder, van a saltar por ahí Recarga rápido, coño Que se nos acumula la gente No, tío Vale, primera oleada La hemos despejado bien De momento tenemos vida Pero en caso de necesitar Ahí tenemos un corazón Y también tenemos un chaleco Anti-balas No entiendo por qué coño Están yendo en dirección contraria No huyas, joder Eso es Venid en línea recta, cabrones Bien, munición Munición, munición Munición, munición Munición De fusil Vamos ahí, mi gente Ahora sí Estamos bien potentes Papi Ahora sí No va a sobrevivir Ningún cabrón Oh, yeah Que me sigan disparando No problem Esto ya está hecho Nos falta uno más Y creo que con eso Ya Ya está el territorio No, son dos Planchao Voy a coger el No me dio tiempo De coger el corazón Vale, mátalo Joder Bah, miren Si ya me han quitado Toda la vida, loco Me quitaron El blindaje Me quitaron Pero hermano Me cago en la polla Tío Es que no me pueden poner Ahí en medio De la mierda En medio De la mierda Cuando yo estaba Tranquilamente En mi sitio Y Tranquilito Coño Ala, 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 ala Todo bien puesto Gente maestra Aquí Me vienen Y me ponen Ahí en medio Pero no te pongas delante Bro No, no, no No, no No, no Como me quitan vida Loco Que pasada Ya, ya Pero dispara Hermano No te me pongas delante Cojones Quítate No te pongas delante Coño Que no te pongas delante Coño Joder No ayuda el capullo este ¿Pero de jovens? ¿Por qué? ¡Pero de jovens! ¡Pero de jovens! No, no, no No, no, no No hay nada No, no hay nada No hay nada Lo que fue con elгиño ¿Por qué? Pá y sus lieutenantes saben a dónde está yo no voy a limpiar el vestido de cualquier lugar hey Bear, salga la mierda de aquí ¿qué haces, Lordship? maten a estos malditos y les voy a darles una caja toda la cuerda ahora manejalo eso tiranlos, ¿qué es lo que pasa con ti? no escuchas lo que dije? Bear, ¿qué haces? y estoy cansado de hacer trabajo de casa Dios cabrón, mira la boca de ese tío bueno un poquito más de respeto, mi gente esperemos que de momento tarde en llegar lo que nos dijo Marco vale, muy bien, bueno pues como seguimos por el barrio vamos a venir por aquí y vamos a hacer la misión de suite vamos a pillar un coche este me parece bien y de paso nos podemos cambiar de ropa vale, y se mete delante jeje, que buena onda no solo le robo el coche sino que además lo mato hoy tuvo un día un poco malo el pobre muy bien, ya estamos por aquí campeones en nuestro barrio wow ¿qué hacéis por aquí? ¿eh? este no es vuestro barrio que buen 10 ah vale, ya tenía un coche ahí bueno, pues nada se queda afuera este pasamos el dinero y el teléfono hola Claude bebé pensé que llamé para decir cuánto te amo y cuánto bien te estás no, Catalina es Carl creo que tienes el número malo oh, Carl eh, muy desculpe es un error tan fácil para mí especialmente cuando estoy tan ligada con amor y perdida sí bueno, yo... no tiempo, bye ay ay, ajá está claro que echa de menos mi salchichón muy bien, pues guardamos por fin y... nos cambiamos de ropa, wey ya va siendo hora de regresar vale, a ver vinco torso eh la de guerrera mmm no está mal a qué te refieres, Ogu? no todavía vamos a seguir si te refieres a eso piernas el pantalón gris ya yo por qué no me deja ponerle todo lo que yo quiero más rápido mi hermano a ver calzado estas dios, cómo te hace perder el tiempo el jodido armario, eh? con un... entra sale vuelve a entrar en el armario vuelve a salir joder, tío y como te equivoqué este botón pues todavía tardas más, evidentemente y por último ya está, lo tenemos todo pero tiene que volver a entrar y le tenemos que decir que ya está ya estamos y todo esto por culpa de un fallo increíble en lugar de ponerme mi ropa pues me deja desnudo bueno cosas que pasan no 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 no